La Facultad de Ciencias Médicas de la UNL organizó una jornada sobre cáncer de colon. Vemos de qué se trató. Es una jornada que hemos aprovechado un seminario que se da todos los años sobre tumores de aparato digestivo, que es una actividad que se da en conjunto entre la cátedra de patología y la cátedra de cirugía. Y hemos puesto especial énfasis en el tema cáncer de colon, porque vamos tomando temas importantes y frecuentes para que los alumnos vayan tomando conciencia fundamentalmente de lo que es la enfermedad y sobre todo los temas de prevención. Para nosotros es una gran alegría porque es una actividad que nos permite utilizar este auditorio, que como ustedes saben se ha inaugurado hace muy poco, que tiene una capacidad cercana a los 300 alumnos. Y bueno, hemos tenido bastante éxito porque tenemos una inscripción cercana a los 230 alumnos más o menos. Bueno, la charla está a cargo de varios disertantes. En primer lugar va a hablar el profesor Janay, que es el adjunto de la cátedra de patología. Después yo voy a dar una pequeña charla sobre generalidades. Y por la tarde se va a hablar sobre todo de la parte clínica para el médico de atención primaria y después lo que se llama diagnóstico por imágenes, que es tan importante hoy en día para nuestra profesión. Finalmente, tenemos el orgullo de presentar dos trabajos de práctica final obligatoria que se refieren al tema y que nosotros consideramos relevantes y que van a ser los dos muy importantes, que han sido muy, muy buenos y creemos que vale la pena presentarlos a quienes vengan a escucharnos. En realidad, si de patología oncológica se trata hoy por hoy, el paradigma de la medicina ha cambiado de hace mucho tiempo esta parte, pero cuesta cambiar la cabeza de las personas. Porque antes la medicina era una medicina de diagnóstico y tratamiento, hoy está más direccionada hacia la prevención. Y cuanto más precozmente las enfermedades, estas enfermedades que son tan destructoras para los sujetos, las personas y la sociedad en general puedan diagnosticarse precozmente, evitamos un mal mucho mayor que permitir que estas enfermedades hagan su recorrido que tiene que ver con la historia natural de las mismas y lleguen a etapas en las cuales las personas realmente sufren muchísimo. Hoy por hoy nosotros, tanto lo nosotros digo como formando parte de lo que es la universidad y la salud pública en general, tratamos de diagnosticar precozmente estas patologías, ya sea cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata, que son patologías, cáncer de pulmón, son patologías que realmente tienen un efecto devastador sobre la sociedad en general. Y el cáncer de colon es una patología que es una enfermedad que hoy por hoy se puede diagnosticar precozmente a través de estudios endoscópicos, como el caso de la colonoscopía, que es la única forma en que nosotros podemos diagnosticar lesiones muy pequeñas y evitar realmente mutilaciones que tienen que ver con las colectomías y hemicolectomías que de alguna manera afectan por sobre todas las cosas a los sujetos y evitar que estas enfermedades alcancen estadios realmente importantes en las personas. Es decir, las personas tienen esta posibilidad, nosotros necesitamos de alguna manera que tomen conciencia, no solamente nosotros como profesionales, los alumnos como futuros profesionales, sino a que nosotros podamos llegar para que consulten a sus médicos clínicos, consulten a sus médicos, a sus gastroenterólogos, cuando tengan un cambio de hábito en el intestino, cuando descubran que su materia fecal tiene signos de sangrado. Hoy por hoy hay análisis de detección de sangre oculta en materia fecal, que nos permite de alguna manera prender una luz amarilla para que nosotros podamos estudiar con más profundidad a estas personas y podamos detectar lesiones a tiempo.